Hay una cosa que no se puede politizar y no puede entrar dentro de la polarización que hay en este momento en el país y es la educación de los niños de México. Hablar de los libros de texto requiere de un análisis muy profundo que va además mucho más allá de la ideología o no que haya dentro de estos, sino de los errores o de las deficiencias en la educación que los niños puedan tener al ser educados con estos. En Despierta y en todas las plataformas de NMás, como le platicamos desde ayer, el análisis será profundo y sobre todo muy responsable porque nos tomamos muy pero muy en serio la educación de los niños y las niñas en México. Hemos estado revisando página por página y prácticamente todos los libros que se entregarán en este periodo, en este ciclo escolar y con lo que llevamos hasta ahora le podemos hablar de algunos errores que hemos podido constatar. Algunas palabras sí mal escritas como planera en lugar de planeta, esto sucede en el de quinto grado que se usará para hacer ejercicios en el salón. Algunos códigos QR, porque déjeme decirle que los libros tienen varios códigos QR que llevan a los niños o a los chavos a más información al respecto. Por ejemplo, en el caso de la Jolote, cuando se enseña de la Jolote, se lleva a videos sobre Xochimilco y sobre la importancia de la Jolote en ese lugar. Pero pudimos detectar que algunos códigos QR no funcionan hasta ahora y que esto sirva como algo constructivo para que se mejore y funcione. Esto sucede en libros de proyecto comunitario de primer grado. En el de tercer grado hay errores en algunos cálculos matemáticos, además hay, digamos, fallas según los especialistas para que los niños entiendan lo que es una multiplicación, por ejemplo, a diferencia de una suma. También errores históricos como la fecha de nacimiento nada más y nada menos que de Benito Juárez, que dice que nació el 18 de marzo de 1806 y no el 21 de marzo. En las guías para maestros de primero y segundo de primaria, donde se explica que este proyecto forma parte de la llamada Nueva Escuela Mexicana, se pide al maestro, porque los maestros también tienen guías que han generado mucha polémica también, que antes de interactuar con sus alumnos, con sus niños, reflexiones sobre posibles dificultades. Y leo textual. Es fundamental reconocerse dentro de este sistema como un sujeto que forma parte de las élites hegemónicas que oprimen a los sectores marginados o como un oprimido que es miembro de una subalternidad. Pero también se detectó que en el contenido general, así como en diversas actividades y reflexiones, los libros buscan, y además esto puede ser, si se toca de la manera positiva, algo muy bueno, ser inclusivos y promover el respeto en la comunidad, sea quien sea que la conforme. En los libros de proyectos de aula y proyectos comunitarios de tercer y cuarto grado, hay actividades para identificar estereotipos de género, lo cual también nos parece sumamente positivo. Y a partir del segundo grado, también hay actividades para identificar los diferentes tipos de familia, como la homoparental, la monoparental y la biparental, así como una actividad donde se le pregunta al alumno que muestre el género con el que se identifica. En el libro Nuestros Saberes, de segundo año, se explica a los niños que es válido en una persona que no se siente identificada con el género que se le asignó al nacer. Digamos que son temas polémicos que, bien tratados, se pueden convertir en algo positivo para el crecimiento del niño. Gracias. 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 Gracias.